Música Bueno amigos, aquí estamos como de costumbre todos los martes hablando de tecnología y ya tenemos por acá de regreso a Benisley Sánchez con muchas preguntas que nos han hecho que hoy viene dispuesto a contestar, así que como siempre vamos a darle la bienvenida aquí a Buenos Días Latino ¿Cómo estás Denis? Gracias por estar aquí otra vez como siempre con nosotros y dispuesto a contestar las preguntas, ¿verdad? Hemos recibido varias y vamos a empezar ya de lleno con la primera porque hay muchas personas que han estado esperando esto porque dicen que, muchas personas dicen que cuando conectan sus, por ejemplo, sus USB sus hard drives o dispositivos externos a una computadora y lo sacan pueden dañar diferentes cosas cuéntanos por qué, por qué no se debe de sacar las cosas así cuando uno las entra en la computadora ¿Cuál es el procedimiento correcto para hacerlo? La mayoría de las veces cuando un dispositivo o un USB lo desconectamos de forma insegura lo que hacemos es que dañamos nuestra información más del 90% de los USB, de los hard drives externos que se dañan es debido a que no lo quitamos correctamente ¿Qué sucede esto? Cuando nosotros tenemos conectado el USB o el hard drive externo estamos transmitiendo información entre ese dispositivo y nuestra computadora ¿verdad? Entonces, si no nos damos cuenta que cerramos todos los procesos puede dañarse desde el punto de vista electrónico también o se puede dañar nuestra información porque Windows está teniendo información de esa memoria para, por ejemplo, los antivirus constantemente están escaneando nuestra computadora y están escaneando nuestro USB porque es un dispositivo de almacenamiento donde hay data, donde hay cosas que hay que impresionar Así sucede con la memoria Flash, así sucede con el disco duro Ahora, ¿cómo protegernos de que eso no suceda? Simplemente vamos a la barra de tareas abajo, a la derecha aparece el icono de lo que es un dispositivo conectado le damos clic derecho y dice expulsar Si no vemos esa opción porque no estamos acostumbrados a trabajar con eso simplemente vamos a inicio, a computer y en computadora vamos a ver los dispositivos que están conectados a la computadora como no es el disco duro regular como tal Entonces le damos clic derecho y nos dan una opción que se llama eject si está en inglés o expulsar si está en español Es como único que podemos mantener ese dispositivo con buena salud y cuando tú dices que se puede dañar la información ¿Se daña la información en la computadora o en el dispositivo? Cuando se lo saca sin... En el dispositivo, se va a dañar el dispositivo porque recuerda que ese dispositivo está transmitiendo una información a nuestra computadora que estamos previsualizando y cuando, si no le damos cerrar completamente lo que hacemos es que cortamos esa información dejamos una parte de nuestro computador y la otra parte de nuestro dispositivo Si lo quitamos incorrectamente, dañamos esa información Muchas personas, incluyéndome a mí, acostumbran a hacer eso Lo sacan sin pensar dos veces Bueno, ya terminé con esto, lo voy a sacar y lo saco Aunque hayas terminado, no importa si hayas terminado ya de hacer lo que ibas a hacer Ok, si nosotros tuvimos la precaución de cerrarlo todo completamente por lo general no se daña Pero sí recomiendo que lo expulsen correctamente porque si los antivirus en ese momento están escaneando nuestra información ellos están creando un temporal en ese dispositivo electrónico para poder accesar, perdón, entre nuestra computadora a ese dispositivo y si dañamos el dispositivo La mayoría de las veces se dañan por eso Ya sea hard drive, sea USB, sea lo que sea, una memoria, etc. Bueno, muy interesante Otra pregunta que nos han hecho nuestros televidentes es ¿Cómo saber, y esto es muy importante Yo creo que hemos hablado de esto antes pero nos vuelven otra vez a preguntar lo mismo ¿Cómo saber si es seguro hacer pagos a través de internet? Hay personas que ya no mandan sus pagos a las diferentes cuentas que tienen que pagar electricidad, agua, etc. por correo sino que ya lo hacen todo digitalmente por computadora ¿Cómo saber si lo estamos haciendo seguramente? Bueno, hemos hablado eso en el pasado y la mayoría de las estafas son por eso porque no sabemos dónde estamos haciendo pagos en electrónico ¿Qué pasa? No es menos cierto que hacer los pagos por internet o sea, el agua, hacer las utilidades de nosotros es mucho más cómodo así incluso ahorramos en sello y esas cosas ¿Dónde están las precauciones que debemos tomar? Primero, no usar una computadora de otra persona para hacer un pago nuestro no sabemos dónde termina esa computadora Dos, ver dónde estamos comprando, dónde estamos pagando No es lo mismo recibir un correo electrónico con una oferta de un teléfono de una computadora que queremos, que nosotros queremos comprar a un precio que es muy difícil de creer y muchas veces las personas dicen tengo un cupón, por ponerte un ejemplo una computadora que cuesta alrededor de mil dólares un cupón de 400, 500 dólares que nos cuesta esa computadora No es cierto, es menos el costo de un fabricante Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ir directamente a esa página sea cual sea escribirla manualmente y hacer una búsqueda de la página que es donde estamos comprando Ahora, si estamos comprando en un sitio que ya conocemos previamente tenemos que protegernos primero debemos pagar siempre con tarjeta de crédito que las tarjetas de crédito ofrecen una protección distinta a la que ofrecen lo que es la tarjeta de débito y no perdemos nuestro dinero de esa manera Entonces, el segundo paso es no guardar las contraseñas en los sitios donde estamos haciendo la compra nuestras contraseñas y, Carlos, importante muy, muy, pero muy importante no hacer compras en lugares públicos en redes públicas que sean Wi-Fi de un McDonald's que sea Wi-Fi de un Burger King que sea Wi-Fi de cualquiera no es recomendable a menos que estemos usando, como dije en el segmento anterior que estemos usando redes VPN que nosotros tengamos en nuestra computadora que eso nos asegura la compra que estamos haciendo porque al final estamos haciendo la compra no en el lugar donde estamos sino en el destino de ese VPN luego vamos a hablar sobre eso porque creo que es muy importante y así nos va a ayudar a tener mayor seguridad estemos donde estemos ¿O sea que no recomiendas, por ejemplo, en un lugar público estar haciendo pagos de electricidad ni nada de eso porque pueden comprometer la información confidencial? Si no tenemos los firewalls adecuadamente configurados si no tenemos antivirus potentes que nos protejan de phishing que nos protejan de hackeo de nuestra computadora no es recomendable no es recomendable porque estamos exponiendo nuestra data a un lugar público donde visiten personas con mucho nivel con mucha preparación que están tratando de cogernos los datos que estamos transmitiendo por esa red pública Si recientemente se lograron esto colar dentro de lo que son las computadoras del gobierno federal ¿Cómo no nos van a meterse a la de nosotros? Imagínate No existe seguridad absoluta siempre lo digo simplemente las precauciones que nosotros tomemos es que nos va a cuidar de cualquier problema en el futuro Y si por ejemplo cuando vas a hacer un pago aparece esto ya la tarjeta tuya aunque tú no la hayas la sometiste ya entraste el número la primera vez pero cuando vas a hacer otro pago ya ellos tienen automáticamente te sale ya la tarjeta tuya ¿Eso es recomendable? ¿Eso es bueno o no? El problema está ahí que le dimos salvar a la información al final de la compra Mira, muy importante muchas personas compran un dispositivo o cualquier cosa en internet que le dice esto te va a costar 50 dólares y finalmente terminan pagando 200 dólares ¿Por qué? Si me dijiste que era 50 dólares Es porque no leemos primero la política de privacidad de evoluciones de esa empresa No miramos al final antes de hacer el pago total cuántos que íbamos a pagar Es recomendable que un sitio web seguro o un sitio web serio casi siempre antes de finalizar la compra ellos te enseñan los impuestos que te van a cobrar te enseñan el impuesto de envío que te van a cobrar y el total que vas a pagar cuando un sitio te enseña ese total entonces estás viendo que hay un poquito más de seriedad en lo que estás haciendo además cuando vayas a pagar la página final tienes que darse cuenta que en la parte de arriba de la página donde dice HTTP debe tener una S al final si no tiene una S no lo pagan incluso aunque conozcan el sitio porque la S permite permite un estado de encriptación más potente que si no tienes la S Muy bien muy interesante bueno tenemos una última pregunta para ti hay que recurrir a un técnico para poder limpiar la computadora de virus o las personas lo pueden hacer por su cuenta parece que aparentemente alguien te vio y dice esto bueno si yo no puedo ir a ver a Dennis etcétera o sea como yo puedo limpiar mi computadora de virus va a lucir oportunista en este caso ve a verme o ve a ver un técnico no mira actualmente se están creando muchos programas para evitar que el usuario tenga que ir a una persona a limpiar su computadora no tanto porque la otra persona gane o no gane dinero sino porque actualmente no tenemos tanto tiempo para disponer a ir a un sitio a arreglar nuestra computadora y pasarnos horas y perder horas de nuestro tiempo ¿qué pasa? si nosotros podemos limpiar la computadora con antivirus con programas que limpian temporales que limpian virus pero finalmente ¿y estos que venden por ejemplo que están vendiendo que se anuncian en televisión que tú los conectas y supuestamente te limpian todo? no no simplemente eso es un limpio o sea eso limpia básica algo básico no limpia con mucha profundidad porque para limpiar con profundidad tenemos que ir a carpetas específicas a lugares específicos donde los virus crean temporales donde los virus dejan sus huellas y esos programas simplemente lo que hacen es borrar lo básico lo genérico de una computadora ahora si es recomendable finalmente cuando nosotros tenemos un virus o cualquier problema llevarlo a un especialista porque de hecho sabe lo que está pasando e incluso si hay necesidad de formatear esa computadora o reinstalar el sistema operativo por precaución que se hayan cogido tus datos o que tus datos se hayan grabado en ese computador es lo que se recomienda es igual que cuando tenemos un problema de salud nosotros no nos vamos a automedicar hay que ir al médico para que nos diga exactamente qué es lo que tenemos qué es lo que hay que hacer ¿verdad? oye, Denny ¿cuál es tu teléfono y la dirección? ¿cómo el público puede contactarte? bueno, pueden escribirnos aquí a info arroba buenos días latinos cualquier duda que tengan podemos contestar vía correo electrónico pero si quieren comunicarse conmigo pueden llamarme al 813-444-0110 ya saben 813-444-0110 813-444-0110 y él con mucho gusto les va a contestar todas sus inquietudes y les va a tratar de resolver sus problemas así que como siempre Denny muchas gracias gracias por la información y ya saben escríbanos sus preguntas para la próxima semana Chau